Pensar que este Lunin era un actor de recontra reparto, está acá hace cuatro temporadas pero no jugaba nunca Lo habían cedido al Oviedo en una temporada, jugó en la B No veía la cancha, solamente desde afuera, acá lo tenés, siendo una figura a la escala de Neuer Soñando con la décimo quinta para el Madrid Va a venir el centro, le va a dar Kimmich Pronóstico reservado todavía para este duelo en el Bernabéu, el centro de Joshua Se le colaba Valverde, por las dudas la manda el demonio Pajarito, otra vez córner para el Bayern Musiala y Carvajal, en una anterior Carvajal pudo bloquearlo a Davis Aquí no lo logró hacer ante Musiala Pero Lunin práctico, efectivo, con ese manotazo evitó la caída de su arco En la temporada anterior tuvo solamente dos presencias en la Champions Curiosamente las dos contra el Shakhtar Acá se viene Bellingham, Vinny otra vez, Vinny y Kimmich, capítulo 1001 Ahí está Vinny, va para Valverde Amplía Valverde, se suma Carvajal Dani se asocia con Rodrigo, pesca Musiala, se complica pero sale con un enganche fenómeno Vaya mal, busca con quien descargar y ya lo tiene a King Cuidado con la contra, está Alfonso del otro lado Viene para Davis, desespera en la cobertura de Rudiger Ya llega el canadiense, levanta la cabeza y qué referencia tiene el área Lo tiene a Musiala pero va Davis, Davis, golazo Goool del Bayern Pero qué bárbaro, pero qué bárbaro Alfonso Davis, la motosierra humana El canadiense que grita fuerte en el Bernabeu El Bayern le está ganando al Madrid 1-0 Y estábamos a la espera de esto, de lo que podía pasar De lo que alertaba, amenazaba al equipo de Bayern Múnich Con esos cuatro letales de arriba Una contra fenomenal, excelentemente bien manejada por Harry Kane Fíjense cómo lo espera y lanza una pelota larga para Alfonso Davis Y después, miren esto Todo el control, lo encara, nada más y nada menos que al muro de Berlín Antonio Rudiger se lo lleva hacia la pierna menos hábil Y mete un flechazo con sus piernas Menos hábil, sí Aunque parezca mentira, sí le pegó Antonio Davis Un futbolista excepcional que puede jugar en varios roles Que tiene quizás su última temporada en el Bayern Múnich Y que metió un gol impresionante Que manda al equipo de este señor Por el momento, sí, solamente por el momento A la gran final de Wembley Una historia de vida extraordinaria para este Alfonso Davis Que hoy está gritando su primer gol en 10 presencias en esta Champions De origen canés, refugiado Nacionalizado, posteriormente canadiense Explotó en el Vancouver Llegó a Alemania y se transformó en un jugador de clase mundial Llegó a su selección, Canadá Después de 36 años en la Copa del Mundo Y ahora está haciendo uno de los goles más importantes de su carrera Inicios pasará, Mendy ¡Vinil! ¡El arquero! ¡José Lugol! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid, del Madrid! ¡José Lugol! Sí, pone la tele Están pasando Casablanca Esa película que nunca pasa de moda Y ahora, y ahora en el Bernabéu Es uno para el Madrid Uno para el Bayern La película de siempre El final de siempre El que tantas veces ha sucedido Ya cuando empieza a acercarse el minuto 90 El Real Madrid que parecía En un menor nivel del que supo tener A lo largo del partido Encuentra el empate que merecía Con un Una floja Reacción Un rebote Increíble de quien había sido la principal figura del partido Manolo Neuer Ahí estaba José Lug Puso un 9 para tratar de pescar Ahí en el área chica Y pescó José Lug El empate Ahora crece el Real Madrid Se enciende el Bernabéu Y el Bayern Múnich No tiene en la cancha Harry Kane Lo dijiste Lo anunciaste Lo pensaste Mirá vos, hasta el más pintado Se puede mandar una macana, ¿no? Neuer En un error En un rebote de rookie Acá Que le da sobrevida A este Madrid Que siempre tiene una más Y este José Lug Necesito decírtelo, Miguel La temporada 22-23 Se fue a la B En España Había hecho doble dígito Con Español Pero se fue con los periquitos Acá lo tenés metiendo un gol Que acaso le permite al Madrid Jugar la final de la Champions Vamos a Sergio Ramos Acá nada más Ya esto no es un miedo escénico Es un pánico escénico Porque viene el Madrid Con todo En los últimos minutos Para dar vuelta Una historia que parecía Ya concluida Otra vez los rebotes Otra vez la insistencia Del equipo merengue Y el Bayern Múnich Resiste como puede Qué final Modric En el centro Va Antonio Lo sobra Antonio Le queda a Beni Ahí está Benicio Flota esa pelota Sobre el área La boca Para rematar Nacho Nacho no puede girar No puede descargar Ahí está soltando Para Antonio Centro de Rodrigo Gol Gol No, no vale No vale No vale Fuera de juego Mirá vos Mirá vos Era el gol de Joselo El gol de su vida Joselo Se venía abajo El Bernabéu No lo pude creer en el banco Hay que verla De quién es el fuera de juego Encendidos Ellos Los duendes del Bernabéu En los últimos minutos Con un Madrid Voraz Tratando de sacar una diferencia Si es esta No A ver, a ver No, es esta Es esta Ahí, ahí Habrá que trazar Si estaba o no Atrás de la pelota Parece estar adelante La pelota Joselo No es No es Dicen La primera no es La segunda Tengo mis dudas A ver Uy, lo que faltaba Ya le anularon un uno Bien anulado A Madrid Está claro Si Y acá El primer pase Me parece que está habilitado Esto es fáctico Si Sucede Van a trazar líneas No hay interpretación De Marcignac Que interpretó en la anterior La falta La infracción A ver Acá no hay posición Fuera de juego De Antonio Ahí está habilitado Ahí está habilitado Vamos a ver atrás Me queda adorado Joselo Atrás Está atrás Estabilitado Va a ser gol del Madrid Va a ser gol del Madrid Va a ser gol del Madrid Preparate Joselo Para el gol de tu vida A ver que le dice Elvar Marcignac Ya estamos en tiempo agregado Esto me hace acordar Al Bayern Múnich Con el United Señores Gol de la Casa Blanca Gol Gol del Madrid Gol del Madrid Gol del Madrid Gol del equipo De Carlos Anchenes El equipo de Carlo Magno Que quiere otra vez Conquistar Europa El Madrid Quiere su fiesta de 15 Y por ahora Le gana el Bayern 2 a 1 Volvieron a aparecer Los que tantas veces Han logrado tener un protagonismo Debe haber unos duendes En el Bernabéu Que en un momento deseado De una serie Que parecía Ya liquidada Concluida en favor Del Bayern Múnich Aparecieron en los minutos Justos En los minutos decisivos Con José Lu Como gran protagonista Como fue Rodrigo Aquella vez Ante el Manchester City Hace dos temporadas Y en la misma instancia Ahora y en un partido También tan decisivo Ante un rival Tan encumbrado Como el Bayern Múnich Se puede decir Antes Y habrá que verla Acá me dice alguno Que no es offside Para mí Me parece que sí lo era Pero Ya está Es imposible de rever Sacaba Múnich En el partido decisivo El más grande club de fútbol Del planeta Los decisivos Y se quedan Y se quedan con una final más Lo volvió a hacer El equipo de Carletto Cerramos este segmento Nos quedamos En la vuelta Para reconstruir Un partido De locos Otra vez al Bayern Se lo dan vuelta En tiempo agregado Le pasó Te acordás Aquella vez Con el United En una final inolvidable Hoy Le pasa en una semifinal Realmente inolvidable Migue Gran placer Recuerdo para siempre Para nosotros Sí Un partido Que vamos a recordar Por muchísimo tiempo Gracias Hasta la próxima Cerramos Un abrazo